El balance del Ministerio de Sanidad sobre el número de afectados por el COVID-19 nos deja hoy lunes algún dato alentador a pesar de la tragedia que están viviendo muchas familias y es que desciende el número de fallecidos diarios en España hasta los 517 y ya hay 64.727 enfermos que se han recuperado. Desde que comenzó la pandemia han fallecido 17.489 personas y se registran a día de hoy 169.496 contagios en el conjunto del país. Los infectados han crecido un 2% de ayer a hoy y las víctimas mortales un 3%, los menores incrementos desde el comienzo de la epidemia en España. En cuanto a los datos regionales, en Andalucía el número de fallecidos también desciende. Ayer 16 personas perdieron la vida y ya son 815 los fallecidos. 1.967 personas han superado la enfermedad y a día de hoy hay 10.187 casos de coronavirus confirmados en Andalucía. Y ya en la provincia de Cádiz los casos ascienden hasta los 990.19 en las últimas 24 horas. De ellos 439 han necesitado ingreso médico. El número de personas fallecidas en Cádiz por coronavirus asciende hasta los 60, uno más que ayer. Y el número de recuperados es de 200 pacientes, 6 más que el día de ayer.